Sí, por fortuna. Sí, sí, o sea, digo, cosas muy aisladas, uno que otro que puede reportar algo, pero en realidad Santo Blanco no se registró nada mayor que cualquier otro fin de semana. Por ahí de repente a lo mejor aprovechando que recargamos mucho hacia los centros comerciales se dieron un poquito más de robo casa habitación, pero no nada exagerado. Yo creo que todo conforme a la estadística fue prácticamente un fin de semana normal. En cuanto al sector comercial, entonces no se ha afectado, pero sí casa habitación. ¿Sí tuvieron reportes? Un poquito, sí, digamos que se vio un poquito aumentado, pero digo, la verdad es que los robos a casa habitación son, digamos, contaditos, entonces de repente si un día tienes uno y al día tienes dos, pues digamos que aumentaron el 50%, ¿no? Pero de ahí en fuera, digo, no fue exagerado, no nos, digamos, no nos obliga a cambiar alguna estrategia o algo porque, digo, sabemos que a lo mejor se aprovecharon, que ven que la gente sale o algo, pero no fue nada así exagerado, ni el robo, no hubo roba comercio, no hubo roba transeúntes también, no más que un fin de semana normal. ¿Esto es bueno para la corporación? Pues yo creo que es bueno para la ciudadanía, para mí, ¿no? Definitivamente los comerciantes, la gente que invierte aquí, la gente que viene de lejos a gastar su dinero y todo, pues yo creo que se demostró una vez más que somos un destino con capacidad y que es un destino seguro para atender gente de fuera, gente de aquí, que hay mucha actividad comercial, todo y que no se presente nada, yo creo que es una buena señal, ¿no? de que seguimos siendo un destino confiable.